¡Senk! ¿En dónde está Asra? Está dentro, pero se siente terrible. Hablen después, Senk. Ya no puedo esperar más. ¿Está en su habitación? Sí, espera, Senk, un momento. Déjame hablar con ella primero. Y así, si ella quiere, vendrá. ¡Dios! ¿Qué se supone? ¿Qué haré? ¿Qué le diré? Decisión. Ya escuchamos a las partes y las declaraciones de Mergunes. Hemos decidido por el bien del niño, que Mergunes se quedará con Sumrugunes, según lo establecido en la ley. ¿Cómo sabré que no volverás con Senk cuando tengas la custodia? ¿Acaso debo confiar en ti? Por eso necesito mucho tiempo. Si no haces lo que te digo, enviaré a Merda a un internado. Sabes que puedo hacerlo. ¿Cuánto tomará eso? Puede ser uno o dos años. Ojalá que menos. Todo dependerá de cómo se lleve el caso. Esos son los dos veces de la historia que le conté y ese dibujo soy yo. ¿No ves lo mucho que lo estás lastimando, Sumrug? ¿No ves la realidad detrás de estas imágenes? Tengo razón. Azra. Azra, abre la puerta, por favor. Senk, no quiero hablar hoy. Por favor, vete. Azra, no me hagas esto. Azra, ¿de verdad cerraste la puerta como una niña? ¡Abre la puerta, por favor! ¡Zenk, no quiero hablar con nadie! ¡Por favor, vete! Azra, escucha. Perdimos el primer caso. Pero no nos podemos rendir. Abre la puerta, por favor. Vamos a encontrar la manera, te lo suplico. Azra, no me voy a ir de aquí hasta que abras la puerta y hablemos. Por favor. Dios, esto es tan difícil. ¿Cómo lo digo sin herirte? ¿Cómo te pido que te vayas y que me dejes? Azra, por última vez, abre la puerta ya. O me obligarás a derribarla. Zenk, perdí mis esperanzas. Perdí mis ganas de vivir. Azra, escucha. La esperanza y las ganas de vivir, somos nosotros dos. Nos levantamos juntos. Por favor, abre la puerta, te lo suplico. Por última vez... Presioné mucho las cosas. Perseguí sueños sin esperanzas. Estoy cansada de decepcionarme a cada momento. Estoy cansada de luchar. Azra, cuando nos dijimos que nos amábamos, sabíamos que nos íbamos a meter en dificultades. ¿Lo recuerdas? Abre la puerta, por favor. Hay que hablar ya. Fue inevitable desde el primer día. Perdí absolutamente todo el día en que mi padre murió. Ahora perdí a Mert. Perdí mi sueño. Eso no puede ser tú. Abre la puerta, por favor, Azra. Esta no es la chica que yo conocí, que lucha por todo, que nunca se rinde. ¡Vamos, abre la puerta, por favor! Hazlo. Sí, por favor. No quiero a nadie a mi alrededor. Quiero estar sola, ¿no entiendes? ¿Pero qué quieres decirme? No quiero hablar ni ver a nadie. Quiero estar sola. Creo que estás molesta y no sabes lo que dices. Hablaremos luego. No hay nada más que hablar, sí. Por favor, entiéndelo. Yo estoy muy mal. No lo entiendes. ¿Pero por qué me estás haciendo todo esto, Ahor? ¿Por qué te quieres alejar de mí? Senk, no me presiones. Basta. ¿Presionarte? ¿Cómo puedes decir esto con tanta facilidad? Senk, Senk, por favor. Espera un segundo. No entiendo cómo puedes darte por vencida así de fácil después de lo que hemos pasado, Azra. Senk, no quiero explicarte nada. No quiero hablar sobre nada. No quiero ser fuerte. Solo quiero estar sola. No lo entiendes. Por favor, vete. Azra, no lo comprendo. ¿Pasó algo para que cambiaras de parecer? ¿Alguien te dijo algo? Dímelo, por favor. ¿Eh? ¿Mi madre te dijo algo? ¿O fue mi abuela? Dímelo, por favor. ¡Estoy enloqueciendo! ¡Dime! ¡Basta! ¡Suficiente! Por favor, vete de aquí. Madem ki istiyorsun, öyleyse durma git. Beni düşünme, rahat ol yalnız kalabilirim. Sen de bilirsin, hiçbir acı sonsuza dek sürmez. Hatta her an yeniden sevebilirim. Olmazdı bende, biliyorum haklısın haydik git. Korkma seninle gerçekten dost olabilirim. Aslında bende, uzun zamandan beridir sana. Ayrılmak istediğimi söylemedim, haydik git. Git... 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 Me... Dur... Ne olursun... Gitme, mal yalan söyledim. Doğru değil, hayırlıya daha hiç hazır değilim. Aramızda yaşlanacağım, yarım kalan bir şeyler var. Gitme, dur daha şimdiden. Deliler gibi özledim. Gitme, dur ne olursun. Gitme, kal yalan söyledim. Doğru değil, hayırlıya daha hiç hazır değilim. Aramızda yaşlanacak, yarım kalan bir şeyler var. Gitme, dur daha şimdiden. Deliler gibi özledim. Altyazı M.K. 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 Git, 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 gitme Dur, o ne olur usur Gitme, kal, yalan söyledim Doğru değil, hayırlı Daha hiç hazır değilim Aramızda yaşanacak Yarım kalan bir şeyler var Gitme, dur, o daha şimdiden Deliler gibi özledim Gitme, dur, o ne olur usur Gitme, kal, yalan söyledim Doğru değil, hayırlı Daha hiç hazır değilim Aramızda yaşanacak Yarım kalan bir şeyler var Gitme, dur, o daha şimdiden Deliler gibi özledim Gitme, dur, o ne olur usur Gitme, kal, yalan söyledim Doğru değil, hayırlı Doğru değil, hayırlı Daha hiç hazır değilim Azむ, o ne olur usur Bağızres ear göster Doğru değil, hayırlı Gracias por ver el video.